El AYRAD III Ataque de Paz Padilla contra la Casa Real, no son tres s borregos Tras las imágenes de la reina Leticia y la reina Emérita juntas de nuevo después del polémico enfrentamiento entre ambas, Sálvame se frotó las manos Todo fueron críticas contra la falsedad y la teatralidad del encuentro. Pero lo más sorprendente fue el discurso de la presentadora Paz Padilla contra la estrategia de comunicación de la Casa Real Juntas y muy sonrientes, así pudimos ver a la reina Leticia y a Doña Sofía cuando acudían a visitar a Don Juan Carlos tras su operación, dando carpetazo al polémico rifirrafe que protagonizaron en la Catedral de Palma Parecía que no había pasado nada entre ellas. De hecho, Doña Leticia le abrió la puerta del coche a su suegra en un gesto pretendidamente estudiado pero que no ha colado entre el público Y es que, a la salida del hospital se podían escuchar abucheos contra la reina Leticia A este respecto, el colaborador de Sálvame, Gustavo González dijo que, según sus fuentes, la infanta Elena estaría contenta y satisfecha por estos abucheos contra su cuñada Todos los colaboradores del programa de T5 estaban de acuerdo que este reencuentro entre la reina Emérita y la reina Leticia era un paripé pero lo más sorprendente fue el discurso repentino que la presentadora, Paz Padilla, lanzó contra la Casa Real Miren, en España ya casi todos tenemos el graduado escolar. Nos venden estas imágenes como si fueran los mundos de Yuppie y pretenden que nos lo creanos Sálvame también pudo hablar con la periodista Pilar Urbano, una gran experta en Casa Real, quien asegura que hay mucha teatralidad en ese reencuentro y que salta a la vista que es algo totalmente guionizado, aunque cree que de alguna manera esa escena representa que quieren rectificar Ha sido un gesto de humildad por parte de las dos reinas enfrentarse a esa escena que de alguna manera es pedir perdón ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Gracias!